El paraíso está ahora el diputado, así que está cortito de tiempo. Diputado, bueno, hay críticas que usted planteó ayer a propósito de las imágenes que vimos de apoderados, apoderadas en distintos colegios, haciendo fila, pernoctando ahí muchos para poder obtener un cupo. ¿Cuáles son sus principales críticas a este escenario? Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que tienen que hacer, gracias por la invitación. Mire, este es un tema que viene ya hace algunos años, pero que se ha ido agudizando con el transcurso del tiempo. Y lo que están viviendo estos miles de padres y apoderados en todos los filas, porque esto se repite en todas las regiones, es un tema, yo calificado, de muy antes, que atenta contra la libertad que deben tener los padres para elegir la educación de sus hijos y elegir el colegio donde quieren que sus hijos estudien. Este sistema de emisión escolar ha demostrado que es un verdadero fracaso. Este fracaso del Estado no solamente se manifiesta acá, se manifiesta lo mismo por los servicios locales de educación. En todos los lugares donde ha intervenido el Estado en la educación, ha sido un fracaso. Veo usted lo que ha pasado en Costa Raucanía, que es un desastre. Y acá también está la mano del Estado, está la mano del Estado creando un sistema donde el destino de la educación de los niños, de nuestros hijos, quiera entregado al azar, quiera entregado a una tómbola, a un algoritmo. Y te asignan donde se tomó. Y por lo tanto, la libertad que tenemos los papás para elegir los colegios de nuestros hijos, hoy día está siendo gravemente vulnerada. Y eso es lo que está ocurriendo. Yo creo que es un sistema que está causando un repudio generalizado en la población. Y yo espero que esto sea el inicio de un cambio, para que no ocurra esto, para que no vuelva a ocurrir. Diputado, pero, claro, uno puede entender la crítica política de esto, ¿no? Y la crítica política, de pronto, también tiene una mirada ideológica, y no es criticable, ni lo político ni lo ideológico, todo lo contrario. Contribuye, de alguna manera, a la discusión democrática. Pero cuando uno va al antecedente más técnico, ¿no? Lo que menciona, por ejemplo, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, es que sobre el 90% de los estudiantes asignados en los establecimientos no tuvieron los problemas que vimos, tuvieron estas personas que hicieron fila para obtener el cupo en los colegios. ¿Cómo se entiende esto con el diálogo político, finalmente? Bueno, tenemos un ministro de Educación que es sordo, que nos viene a las comisiones de Educación, por eso estamos pensando en hacer un proceso de fiscalización, ya que estamos fiscalizando a varios ministros, pues yo creo que el próximo que vamos a hacer va a ser el ministro de Educación, porque lo que usted dice, un 10%, eso son miles de jóvenes, miles. Mire, aunque fueran 10, esto que está ocurriendo no debería haber ocurrido si el ministro, Igor Ávila, hubiese tomado las medidas. Hoy día está la tecnología disponible en todos lugares, más aún en el ámbito de Educación. ¿Por qué tiene que los papás ir a dormir tres noches, o dos noches, o una noche, fuera un colegio para conseguir un jugo para sus hijos? Eso tiene que hacerte reflexionar, que esto no es un tema ideológico. El papá que está sordo, que me han llamado mucho, que quiere Educación por sus hijos, yo no sé si son de izquierda o derecha o centro, le da lo mismo. Ellos hoy día no pueden elegir el colegio de sus hijos. Es más, hay papás que tienen dos niños o tres, y uno de ellos queda en un colegio y los otros dos, o uno o el otro, en un colegio distinto. Esto no pasaba antes, esto no ocurría. Las cosas que son buenas son buenas, las cosas que son malas son malas. Aquí se requiere un cambio de legislación. Por eso, allí nosotros, un grupo de parlamentarios, de manera transversal, ingresamos un proyecto de ley para avanzar hacia el término de la tómbola. ¿Por qué el testigo de la educación de tus hijos, de tu hijo, tiene que quedar al resultado de lo que te diga un algoritmo? ¿No te parece el sentido común que eso no está bien? ¿Por qué yo no puedo ir al colegio que siempre he querido con mis hijos? ¿Por qué no puedo hacer eso? ¿Sabes por qué? Porque aquí hay una visión ideológica de la sociedad. Aquí ha operado lo que dijo alguna vez un exministro, hay que sacar los patines a los mejores. Hoy día, el sistema actual impide seleccionar por mérito. O sea, los buenos alumnos, el que se esfuerza, el que se levanta del plano, el que estudia todos los días, hoy día da lo mismo. Ese alumno no es premiado. Hoy día quiere nivelar hacia abajo. Y nosotros creemos que hay proyectos educativos que perfectamente tienen el derecho a seleccionar por mérito académico. Eso es virtuoso. Los colegios bicentenarios, los colegios emblemáticos, que este colegio igual quiere terminar, refleja una concepción ideológica de lo que es la educación. Y eso es lo que está acá dentro. Pero, diputado, hay que recordar de alguna manera, diputado, el por qué se llega, digamos, a un sistema como el SAE, que desde su mirada tiene sus defectos y que debiera ser eliminado. Pero, ¿cuál es el antecedente histórico que hay para efectivamente llegar a este resultado, a esta tómbula que usted plantea? Era eliminar efectivamente la selección de estudiantes por parte de los establecimientos. Entonces, recojo su planteamiento en el sentido de decir, mira, el establecimiento puede seleccionar incluso a partir del rendimiento académico. ¿Y qué pasa con los que no tienen un buen rendimiento académico? ¿Los vamos a secretar y los vamos a dejar en un establecimiento para porro? Es un poco la mirada. ¿Qué se hace con ellos? Porque son parte también, ¿no?, de la dedicación que debe tener el sistema educativo. Yo te hago una invitación a ti. Anda a Caragüe, anda a Nueva Imperial, a Toltena, a Puerto Salud, donde hay servicios locales de educación que hoy día está en manos del Estado. Se les prometió a los papás y a los apoderados que había que sacar la educación de las municipalidades y tenía que hacerse cargo del Estado y las cosas iban a cambiar. Hoy día, Costa de la Ucrania es un desastre. Ni siquiera tienen papel con fondos baños para los alumnos. Tienen que llevarlo a los papás. Ha sido una administración pésima. Y ahí tienen la mano del Estado. La mano del Estado a cargo de la educación. Bueno, acá es lo mismo. ¿Por qué no dejamos esto a que los papás tengan la libertad de elegir? Yo espero que la nueva Constitución que se va a redactar, confío, y creo que va a ser así porque quedó dentro de los 12 principios que ya están acordados que no se pueden tocar. Quedó la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y poder elegir el colegio que estimen convenientes. Eso es lo que estamos defendiendo. No se trata de que haya un colegio para borro o para no, o para vendajado. Lo que estamos diciendo, mire, el colegio, por ejemplo, en Santiago, el liceo, el Instituto Nacional, donde estudiaron expresidentes, clase media, clase de esfuerzo, niños aventajados, ya era virtuoso. Lo han destruido. Destruyeron los colegios emblemáticos donde habían llegado los mejores alumnos, los alumnos que se esforzaban, que se sacrificaban. No siempre, esto tiene que ver con la situación económica. Hay personas, en mi caso, que estudiamos toda la vida en los colegios básicos, en colegios con números, en colegios con municipales, en mi caso, en un colegio rural. Pero si fuiste buen alumno y te esforzaste, ¿por qué no vas a tener el derecho a ir a un colegio que tenga buenos rendimientos? ¿Por qué no? ¿Por qué impedir que el mérito sea premiado? Eso es lo que decimos. Y yo entiendo que hay personas que piensan algo distinto y yo lo respeto y así es la democracia. Cada uno tiene el derecho a pensar como quiere en mi posición, en lo que yo creo y quienes piensan algo distinto yo lo respeto profundamente porque así es la democracia. Sí, fíjese que hay un estudio del 28 de abril del 2022, del 2021, digo, ¿no? Está publicado en la Biblioteca del Congreso Nacional que señala que el SAE ha disminuido en un 16% la brecha de calidad académica de colegios a los cuales se acceden a estudiantes prioritarios y no prioritarios y que la brecha de calidad entre colegios donde se matriculan estudiantes prioritarios y no prioritarios se explica en gran parte por los estudiantes prioritarios que no participan del sistema. ¿Cómo se explican estas cifras a la luz de lo que usted nos comenta, diputado? Algo pasó. ¿Algo pasó? Sí, ¿me escuchó la pregunta? Sí, lo escuché. Lo escuché. La última parte no, solo la primera parte. Ya. ¿Hay un estudio del 2021? Sí, hay un estudio del 2021 que está publicado en la Biblioteca del Congreso Nacional que dice relación con que el SAE disminuyó en un 16% la brecha de calidad académica de colegios a los cuales acceden estudiantes prioritarios y no prioritarios? Esto está publicado en la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo se conjuga en el fondo el planteamiento que usted tiene al respecto de eliminar el SAE con estos estudios, no? Mire, yo no digo necesariamente que hay que eliminarlo, pero hay que corregirlo, modificarlo, cambiarlo. Lo que no puede ocurrir es que se acabamos teniendo miles de papás durmiendo a los fielos en los colegios a la noche. Eso es la realidad, es un hecho empírico que está ahí, no lo estoy inventando yo. ¿Por qué los papás tienen que estar amaneciendo cuando fueran los colegios para conseguir una matrícula? Esto no había ocurrido con el sistema exterior. Eso hay que modificarlo. Y hoy día hay herramientas tecnológicas para hacerlo. Mire, yo no sé si se van a poder modificar, no sé si vamos a tener las mayorías suficientes en el Congreso para que el otro paquete sea aprobado. Nosotros queremos eliminar la tómbola, pero puede que no ocurra. Entonces, si eso no ocurre y se mantiene el sistema, tenemos que tenerla, tiene que el Ministerio tomar las medidas para que esto no vuelva a ocurrir, para que los papás no tengan que levantarse, amanecer fuera a un colegio. Entonces, ¿por qué no se usó la tecnología? Eso está disponible. Y el ministro lo reconoció, que aquí había que mejorar para el próximo año, que se habían equivocado, que fue un error, que se tomó a tiempo. Lo dijo públicamente en los medios de comunicación. Por lo tanto, hay un reconocimiento que algo se hizo mal. Yo lo que planteo, estimado televidente es que a mí no me gusta el sistema de la tómbola y lo digo de manera transparente. Yo creo en el mérito, creo en el esfuerzo, creo que los jóvenes, los chiquillos que estudian mucho y que luego del colegio llegan a su casa, estudian un par de horas, tienen que tener cierto premio. No es lo mismo que el que llega a la casa y no estudia nada. ¿Por qué ese joven tienes que privarlo de ciertas posibilidades de ser una mejor educación? Yo creo en los colegios de excelencia, creo en los colegios emblemáticos, creo que cuando se conjugan niños que se esfuerzan por estudiar, se crean círculos virtuosos y eso ayuda a la educación. Estamos transmitiendo que a los niños lo que les cuesta más, hay que ayudarlos mucho para que no se queden atrás. Hay que ayudarlos. Transmitiendo también por Facebook Live, diputado Igualter, que es un televidente nuestro, nos dice, mire, hay un 10% de apoderados que hace fila porque no les gustó el colegio. No porque no tienen colegio. Hay un 90% de estudiantes que quedan en el colegio que eligieron. Bueno, hoy día estamos hablando por los 10, no por los 90, si no, no sería noticia, ¿no? Y la noticia es que hay papás que están afuera de los colegios. Y esa es la noticia y ese es el reclamo que hoy día. No estamos hablando por el 10% que tiene que ser eso. Claro, diputado, pero entonces uno pudiera suponer que la famosa tómbola que usted critica, entonces, en un 90% da resultado. Eso, desde cualquier mirada analítica, digamos, no deja de ser exitoso. Es que esto no, 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 no se, mira, las comunas medianas o pequeñas, donde hay tres o cuatro colegios, no va a haber este problema, porque te mandan las colegios, uno, el otro, hay que estar en la misma comuna. Esto pasa en las ciudades más grandes, en las capitales de provincias, como Temuco, como Villarrica, como Concoche, ciudades que son un poquito más grandes, ocurre esto porque hay una oferta de colegios más grandes y los papás tienen acceso a ver qué colegio tiene mejores rendimientos y los papás quieren que los hijos vayan a hablar porque tienen mejor rendimiento y eso es normal que sea así. Entonces, lo que digo, cambiemos el sistema, que los papás tengan el derecho a elegir el colegio de sus hijos como era antes, es tan simple como eso y yo respeto la opinión distinta si de eso se trata. Habrá otro diputado que tiene una opinión distinta a la mía y yo respeto eso, yo transmito lo que yo creo, creo en la libertad para que los papás elijamos la educación de nuestros hijos y el colegio que queremos para ellos. Yo creo en eso, fuertemente. Habiendo sido una persona que estudió en un colegio rural con un solo profesor que estudió siempre en el colegio con números, que fui a la universidad con puntaje, que estudió con crédito fiscal, habiendo pasado por todo eso, yo creo que el medio tiene que ser premiado siempre. La prueba de actitud, la prueba de actitud en ese tiempo, diputado. La verdad, en el año 90, la vida. Se nos cayó el carnet. Oiga, diputado, lo llevo cortito, cortito, acabamos de conversar con el alcalde, el alcalde va a iniciar una suerte de campaña, reuniones al menos, con la intención de sacar la cárcel del centro de Temuco y que el gobierno se haga cargo de llevarla a otro espacio y hay argumentos de peso suficiente que tienen que ver con los vecinos que están reclamando y que tienen hechos ahí complejos de manera permanente y va a convocar a los diputados de distintos sectores a plantearles esta idea. ¿Qué le parece esta iniciativa? ¿La comparte? ¿No la comparte? ¿Va a ser parte de la reunión a la que va a invitar el alcalde Roberto Neira? Estuve con el alcalde hace un par de semanas en su despacho y conversamos este tema. Aquí le mando un saludo que ha sido un buen alcalde Roberto Neira. Estuve con él, me comentó esto, lo conversamos, estoy de acuerdo y voy a estar disponible para apoyar ese licenciado. En enero y día la cárcel en medio de la ciudad a casas cuadras del centro y hoy día muchas veces con detenidos que generan conflictos y generan protestas sociales que generan esto está afectando a todo el vecindario. Los que viven a su alrededor están soportando muchas veces el peligro y por lo tanto se justifican en juicio primeramente lo que el alcalde quiere hacer y yo lo voy a apoyar con decisión en esa medida que él quiere impulsar. Fantástico. Ya, tenemos un parlamentario adherido a la causa entonces. Diputado, le mando un abrazo, entiendo que tienen que ir a sala y votación. Muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a ti y que tengan una muy buena tarde.